Con la pelota, jugando para Independiente, Enrique El toque con Ríos, Enrique Dos en el camino, Enrique que insiste, hacia atrás Llega Franco Navarro, atención, gol Gol de Independiente La proyección de Ríos El toque hacia adentro, Franco Navarro que llega Vivalda que no alcanza a chicar Y el peruano de derecha pone uno para Independiente Ingrao, Marangoni, Giusti Se viene Independiente Bocini, la devolución para Giusti, atención, el toque hacia atrás Ríos, gol Gol De Independiente Ríos El toque de Bocini, Giusti El rebote, Ríos que encuentra esa pelota Le pega de derecha Y pone dos para Independiente Uno para Platense